Sin todo, que esa vida me voy a dejar por mí Ayer es mi mundo, mi cielo y las estrellas No te aprecen, eres más claro que el ángel amor Y eres la luz del cielo, el tesoro escondido En la novia mía Me hace sentir como un cambio por ti, yo lleno cada día Mi sol escondido, en la novia mía Me unidas con todo, tu amor por ti, yo lleno cada día, lleno cada día ¿Quién necesita un fracaso? Si cuando me abrazas me refugio en tus ojos No necesito nada Si soy en tu mirada, yo voy a dejarlo Ayer es mi mundo, mi cielo y las estrellas No te aprecen, eres más claro que el ángel amor No te aprecen, eres más claro que el ángel amor Me unidas con todo, tu amor por ti, yo lleno cada día Mi sol escondido, en la novia mía Me unidas con todo, tu amor por ti, yo lleno cada día Mi sol escondido, en la novia mía Me unidas con todo, tu amor por ti, yo lleno cada día Te aprecen, eres más claro que el ángel amor por ti, yo lleno cada día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!